Buenas tardes, mi nombre es Sonia Esquivel Pérez, soy originaria de aquí de la localidad de Turundeo, municipio de Tuxpan. Es parte del municipio de la Reserva de Mariposa Monarca. Tenemos varios lugares que se pueden ser turísticamente visitados y somos beneficiarias con el programa de las Cocinas Ecolay. Bueno, pues yo prácticamente estuve fuera trabajando, soy cocinera. Regresé aquí a mi localidad y me dedico prácticamente al hogar y a lo que es a cocinar. Hago comida para vender, algunas veces me hacen pedidos y algunas veces es para compartir. Entonces, estamos mucho tiempo metidos en la cocina. Llegó el programa a beneficiarnos a muchas familias a esta localidad y algunas más vecinas. Tenemos un fogón típico, el cual nos contaminaba físicamente y el espacio era contaminación para los que estábamos en casa, igual para los que estaban fuera. Desde que tenemos la oportunidad de tener la estufa, es un cambio, la salud principalmente va a mejorar, creo. Y ahorramos bastante en lo que es el consumo de la leña. Ahora yo prácticamente se cocina todo el día en lo que es la parrilla. No usamos prácticamente el gas. Desde entonces, 100% todo el tiempo se usa la parrilla. A quienes hayan incursionado en este tipo de apoyos, llámese quien sea, le damos las gracias de parte mía, de mi comunidad, vecinas y de comunidades aledañas que también fueron beneficiadas. Fuimos bastantes las personas que somos beneficiarias y con eso mismo vamos a cuidarnos entre todos. Y muchísimas gracias por pensar en nosotras las mujeres que estamos siempre en la cocina. Gracias.